Buenos días, estimados estudiantes de quinto a secundario. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es acerca de las monarquías europeas del siglo XVII. Muy bien, vamos a comenzar. Muy atentos. Dentro de los tantos reyes que tuvo Francia, tenemos a Luis XIII. Nos vamos a enfocar en dos reyes en especial, de Francia. Entonces, primero va a ser Luis XIII y luego el famoso Luis XIV. Y luego vamos a hablar un poco acerca de la monarquía inglesa. Luis XIII. ¿Cómo llega a ser rey de Francia? Su padre, que fue Enrique IV, fallece. Y Luis XIII tuvo nueve años cuando Enrique IV fallece. Sabemos que Luis XIII, con nueve años, no puede gobernar. Un rey con nueve años no tiene el conocimiento, no tiene la experiencia para gobernar un país como Francia. Entonces, recordemos que es común en las monarquías europeas que cuando un rey es muy pequeño y no puede gobernar, gobierne momentáneamente una persona de mucha confianza. A esta persona se le llama regente. Puede ser varón o puede ser mujer. Entonces, ¿qué pasó? La regencia recae en su madre, que es María de Médicis. Una mujer con mucha influencia y mucha experiencia. ¿Qué ocurre? Para evitar que los nobles estén en contra del gobierno, la reina María de Médicis tuvo que hacer ciertas concesiones. Y para eso tuvo que gastar de las arcas reales. No le quedaba de otra. Era para apaciguar, calmar momentáneamente a los nobles. Una medida desesperada para el problema que se veía venir. Para el año de 1617, Luis XIII ya no era niño. Ya había llegado a la mayoría de edad. Asesinaron a Consini. ¿Quién era Consini? Consini era la mano derecha de la reina María de Médicis. Era como su canciller. Como su primer ministro. Asesinaron a Consini. Y luego su madre se alejó del poder. Y en este contexto, Luis XIII llegó a ser coronado rey de Francia. Ya era mayor de edad. En este contexto tuvo que asumir el reinado de Francia. Luego que asumió el poder de Francia, a Luis XIII las cosas no le iban bien. Su gobierno no era bueno. Tenía diversos fracasos. Hasta que apareció una persona que sería su mano derecha. Una persona que realizaría grandes cambios a favor de Francia. ¿A quién nos referimos? Al cardenal Richelieu. Este cardenal Richelieu va a llegar a ser su primer ministro. Una de las personas claves de las políticas que se toma en Francia. A la bien de Francia. Lo que va a hacer Richelieu es una serie de programas políticos. En especial cuatro. ¿Cuáles vendrían a ser estos planes? ¿O en qué aspectos quería abarcar Richelieu sus planes políticos? Sus planes políticos no solo iban en la parte política, sino que iban en la parte administrativa y militar. Él trataba de hacer un cambio en el sistema de gobierno que había en Francia. Más que en el sistema de gobierno, en las medidas que el gobierno tomaba en Francia. Él trataba de cambiar el panorama negativo, el programa de fracaso, de enfrentamiento que había en Francia. Por lo tanto, el objetivo de Richelieu era darle mayor poder al rey. Pero para esto tenía que enfrentarse a los grupos opositores. ¿Quiénes eran? Los nobles, la aristocracia, los partidarios de María de Médicis, y los hugonotes. Es por eso que en este contexto se propuso Richelieu hacer lo siguiente. Uno. Luchar contra los privilegios que tenían los protestantes en Francia, los famosos hugonotes. Es por eso que Richelieu toma una medida radical. ¿Cuál es la medida radical? Decide suprimir las garantías del Edicto de Nantes. ¿De qué trata esto? ¿De qué trata el Edicto de Nantes? El Edicto de Nantes, en pocas palabras, es un documento que protege a los protestantes en Francia. Ese fue el objetivo del Edicto de Nantes. El Edicto de Nantes es un documento que protegía a los protestantes en Francia. Y algo más. El Edicto de Nantes reafirma que la religión oficial de Francia es el catolicismo. Pero eso no quiere decir que no existan otras religiones en Francia. El Edicto de Nantes protegía a los protestantes. ¿Qué es lo que hace Richelieu? A Dios Edicto de Nantes desapareció. Ahora, la única religión oficial es el catolicismo. Los subonotes que eran protestantes estaban mal vistos. Y cualquier otra religión también. Así que, si tú manifiestas tu credo, vas a ser perseguido. ¿Qué más ocurrió? En 1628, la rochela, es una fortaleza donde los protestantes se habían atrincherado. Esta rochela fue tomada. ¿Por quién? Por el ejército de Luis XIII. ¿Y qué pasó? Se tuvo que tomar alguna medida. Se tomó la rochela y también se tuvo que crear otro edicto. El Edicto de Gracia de Ales. ¿Para qué sirve el Edicto de Gracia de Ales? ¿Qué dice el Edicto? Por este Edicto de Gracia de Ales, los protestantes tenían derecho para profesar su ley. Su religión, disculpen. Pero, había algo a cambio. No era simplemente porque al rey o a Rechileau se le ocurrió. Había una condición. Los protestantes no iban a ser perseguidos por su religión, así lo profesaran, si es que los protestantes le rendían fidelidad al rey. Si los protestantes, que eran los subonotes o musulmanes o cualquier religión, se sometía a la autoridad y le prometía al rey que le iban a ser fieles, tenían el derecho de profesar la religión que ellos quisieran. Ese era el acuerdo. Otra medida que tomó Rechileau, aparte de luchar contra los protestantes, fue la lucha contra los seguidores de la reina madre. ¿Quién era la reina madre? María de Médicis, que en un principio fue regente hasta que su hijo Luis XIII llegó a ser rey de Francia, cuando llegó a la mayoría de edad. María de Médicis tenía seguidores que apoyaron su gobierno de regencia. Pero, estos seguidores de María de Médicis van a reprochar a Rechileau. ¿Por qué? Le van a decir ¿cómo es posible que tú hayas firmado la paz de Álex, en el cual tú le permites a los protestantes que puedan profesar su religión a cambio de lealtad? Eso es lo que los partidarios de María de Médicis le van a reclamar a Rechileau. Porque no olvidemos que María de Médicis era católica y los devotos de María de Médicis también eran católicos y la religión oficial de Francia era la religión católica. Es por eso que se ganó enemigos Rechileau. ¿Cómo es posible que siendo usted católico permita que se profese otra religión? Estaban en contra. Por este motivo trataron de sacarlo del cargo Rechileau. Trataron de crear intrigas. La idea era a toda costa sacar del cargo a Rechileau que era la mano derecha. Todo lo que hacía Luis XIII siempre lo consultaba con Rechileau. Es más estas medidas tomadas por Rechileau prácticamente fueron aprobadas en su totalidad por el rey de Francia. Y es por eso que trataban de derrocar a Rechileau. veían como un mal mayor a Rechileau. Es por eso que en el año de 1630 se da el Día de los Engañados. Este nombre tan raro el Día de los Engañados. En este día el Día de los Engañados se ve que el rey Luis XIII le estaba retirando la confianza a Rechileau a su ministro. ¿Ya? Aparentemente se veía que Rechileau le iba a quitar la confianza que Luis XIII le iba a quitar la confianza a Rechileau. Aparentemente se veía. Pero fue todo lo contrario. Luis XIII ratificó esa confianza. Y como María de Médicis tenía cierta influencia política ¿qué es lo que hace? María de Médicis fue obligada a exiliarse en Alemania producto de que sus seguidores estaban en contra de Rechileau. Y Luis XIII ya le había dado el visto bueno a Rechileau. Así que para evitar mayores problemas tuvo que la madre de Luis XIII irse a Alemania. Otra medida tomada por Rechileau fue la lucha contra los señores feudales. En Francia había señores feudales todavía. ¿Quiénes eran los señores feudales? Los nobles, los que poseían muchas tierras, los que tenían muchos vasallos. Todos ellos tenían vivían en provincias de forma independiente. ¿Qué es lo que hace Rechileau? ¿Por qué su siguiente objetivo era atacar a los señores feudales? El objetivo era atacarlos porque ya que habían provincias independientes, muchos de los señores feudales no reconocían la autoridad del rey de Luis XIII y era un peligro para la estabilidad de Francia. Es por eso que Rechileau manda a atacar, a destruir las fortificaciones militares de estos señores feudales y va a crear un grupo de funcionarios que se va a encargar de vigilar y de imponer lo que el rey de Francia, Luis XIII, estaba proponiendo y lo que claro, estaba proponiendo pero bajo el punto de vista y bajo el consejo de Rechileau. Es por eso que los señores feudales, producto de las medidas que tomó Rechileau, la tensión aumenta más. Lo que buscaba Rechileau y Luis XIII al atacar a los señores feudales era centralizar el poder, era convertirse en un estado absolutista, en una monarquía absolutista y la única forma es acabar con los señores feudales porque cada señor feudal tenía un territorio, una provincia que era autónoma, una provincia que no tenía como máxima autoridad rey. Como era autónoma, ellos tomaban sus propias decisiones y eso es un peligro para el rey Luis XIII. ¿Qué más trató de hacer Rechileau? Fortalecer la marina de guerra, impulsar el comercio ultramarino con diversos países de Europa, reorganizar un ejército muy poderoso y crear una academia. Todo esto fueron medidas planteadas por Rechileau y aprobadas por el rey de Francia Luis XIII. Así que el objetivo de Rechileau era crear una Francia poderosa, una Francia que esté a la altura para hacerle frente a las Austrias, para hacerle frente a España que era el gran enemigo de Francia. Y en este contexto Rechileau involucró a Francia en la guerra de los 30 años. Se tuvo que aliar con Holanda, con Suecia y ciertos protestantes alemanes para luchar contra quién? Contra España. El gran enemigo de Francia es España. Pero en este contexto Rechileau falleció. Falleció en el 42. Pero ya había otra persona que la iba a reemplazar que era Mazarino, que iba a ser el nuevo ministro de Luis XIII. Fallece Luis XIII, fallece Rechileau y lo reemplaza Mazarino. Y luego al siguiente año de la muerte de Rechileau muere Luis XIII. O sea, un año murió Rechileau y al otro año murió rey de Francia. Esto que va a generar una crisis política. ¿Qué ocurrió? La contraparte de la victoria de Rocroy, la contraparte, o sea, lo negativo, es el aumento fiscal. Son los disturbios populares. es el asesinato de los recaudadores. Es una red de espionaje contra Francia. Todo esto generó un gran revuelo tras la muerte de Rechileau. Murió Rechileau y los problemas que estaban contenidos hasta cierto punto se dieron a flote. vemos aquí un esquema de gobierno de Luis XIII. Tras la muerte de Luis XIII lo va a suceder el siguiente rey, uno de los más autoritarios, más poderosos, uno de los que se hizo llamar el el rey sol, de quien hablamos, de Luis XIV, el rey que suple, que reemplaza a Luis XIII. Luis XIV. En este contexto Mazarino seguía siendo todavía el primer ministro. Francia estaba debilitada tras la muerte de Luis XIII y tras la muerte del primer ministro Mazarino. Es por eso que en este contexto Luis XIV era menor de edad. Así que como es costumbre cuando un rey es menor de edad tiene que reemplazarlo momentáneamente un regente. En el caso de Luis XIV la regente es Ana de Austria. ¿Quién es Ana de Austria? La madre de Luis XIV. ¿Y quién es el primer ministro? Mazarino. ¿Quién es Mazarino? Un recomendado de Richilieu para que en caso fallezca Richilieu lo reemplace y así fue. En este contexto de regencia Francia pasa por varios problemas. ¿Cuáles son los problemas? los disturbios grupos opositores al gobierno de Luis XIV en este caso la madre María de Médicis Ana de Austria disculpen Ana de Austria todo esto se desarrolló en contra de Francia. Otro problema más se da el problema de las frondas. ¿Qué son las frondas? Son revueltas de los nobles franceses. ¿Cuál era el objetivo de las revueltas de los nobles? Recuperar el poder que Luis XIII y Mazarino y Richilieu le quitaron. Ese era el objetivo de las revueltas de los nobles. Pero este movimiento de los nobles por recuperar lo perdido en el gobierno anterior no fue exitoso fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque la misma regente Ana de Austria mandó a reprimir estos grupos y cuando Luis XIV llega a ser mayor de edad en 1651 Luis XIV pone más control más como es un rey autoritarista no permite no permite alguna rebelión o revuelta. es por eso que el poder de Francia representado en el rey se vuelve más autoritario es más prepotente Luis XIV y no permite manifestaciones. ¿Qué ocurrió? Recordemos que la paz que con la paz de Westphalia se acaba la guerra de los 30 años esto fue como se dice la mejor opción para acabar con esta guerra pero Francia tuvo que ceder también perdió tuvo que perder un territorio y tuvo que ceder para acabar la guerra de los 30 años una guerra sacada porque un país cede en el año de 1661 Masaíno que era primer ministro de Luis XIV fallece y Luis XIV tiene que poner mano dura y es en este contexto tras la muerte de su primer ministro que era también un estratega no tan bueno como Rechileau Luis XIV expone una idea él dice que es el rey sol que él va a tomar el poder de Francia y va a estabilizar va a garantizar la tranquilidad en Francia pero a costa de acumular todo el poder sobre su persona es por eso en este contexto que Luis XIV manda a construir el Palacio Real de Versalles el objetivo de crear este Palacio Real de Versalles era controlar a la nobleza porque en este Palacio de Versalles abunda el lujo la comida riqueza todo y Luis XIV crea el Palacio de Versalles para tenerlos vigilados a todos los nobles opositores a su gobierno era la única forma de controlar a los nobles tenerlos en un solo lugar con todas las comodidades lujos riquezas todo y así controlarlo y evitar que se rebelen contra su autoridad ese fue el objetivo de crear el Palacio de Versalles en la imagen podemos ver el tamaño del Palacio de Versalles gigantesco con grandes jardines en este Palacio de Versalles abundaba el lujo la riqueza todo habían banquetes habían fiestas a costa del pueblo a costa de los impuestos que se le exigía al pueblo de Francia en este contexto aparece un pensador que es sacerdote y teórico del absolutismo Jacques Bosuet ¿qué dice Jacques Bosuet? para él el absolutismo le corresponde como derecho divino al rey el rey de Francia debe gobernar porque es su derecho divino por eso debe gobernar y que todo hombre que nace como súbdito debe obedecer sin cuestionar la voluntad del rey ¿por qué? porque el rey tiene origen divino ¿qué hacía Jacques Bosuet? justificaba el absolutismo también tenemos a Colbert uno de los grandes ministros de economía Juan Bautista Colbert él tenía ideas mercantilistas en el cual trataba de que Francia sea un estado que se dedique a las actividades de exportación venta de sus productos favorece las actividades artesanales él cree que la única forma de que Francia sea poderosa tenga dinero fuente de ingresos es la exportación de productos ¿qué es lo que trató de hacer Luis XIV? trató de expandir su territorio trató de expandir Francia es por eso que debido a esta ideología de expansión participó en diversos enfrentamientos como por ejemplo en Turen conde en Luxemburgo y en Beauban al comienzo y muchas de sus batallas no fueron exitosas porque fueron derrotados pero Francia pudo conservar gran parte de sus conquistas tuvo derrotas pero también tuvo victorias por ejemplo uno de estos una de estas medidas para expandir su territorio es participar en la guerra de sucesión española ¿ya? ¿y de qué trata la guerra de sucesión española? ¿qué trataba de hacer Luis XIV? trataba de que su nieto Luis ¿ya? se adjudicara se adjudicara con la corona española ¿por qué? ¿por qué la corona española no había rey? resulta que el rey de España Carlos II había fallecido y no había quedado un príncipe no había quien gobierne y cuando ocurre esto otro país en este caso Francia puede tomar el poder ¿por qué? porque tiene cierto parentesco con Sanguíneo con el rey fallecido con España es por eso que Luis XIV quiere que su nieto ocupe el lugar que está vacío porque no hay rey el rey está muerto tuvo que haber un conjunto de enfrentamientos armados entre Francia y España para que finalmente con la paz de Utrecht se elija a un rey así que tuvo que haber esto para acabar con la guerra de sucesión española esto es respecto a Francia respecto a lo que vendría a ser Inglaterra en Inglaterra fallece la reina Isabel I esa reina representaba a los Tudor la dinastía de los Tudor entonces como ya no había representante Tudor ¿qué ocurre? la siguiente dinastía lo reemplaza en este caso lo reemplaza los Estuardo el primer rey Estuardo va a ser Jacobo I tuvo problemas porque tenía posiciones políticas absolutistas que iban en contra de la tradición Inglaterra e Inglaterra la costumbre no era un gobierno absolutista sino un gobierno hipoparlamentarista cuando Carlos I fallece bueno Carlos I va a reemplazar a Jacobo I ¿ya? en su gobierno lo que trata de hacer Carlos I rey Inglaterra no es el Carlos I de España que es otro ¿ya? ¿qué ocurrió? tuvo o quería que se haga en préstitos forzosos sin que el parlamento lo apruebe el parlamento inglés lo apruebe esto va a generar que que el rey tenga que firmar la petición de derecho o sea según esta petición de derecho el rey se comprometía a pedirle permiso al parlamento si es que quería tomar una decisión pero el parlamento no se lo iba a permitir entonces ¿qué hizo Carlos I? va a acceder a la petición de derecho pero luego va a disolver el parlamento sin parlamento ya no hay grupo político o institución que se encargue de controlarlo y por lo tanto puede tomar el poder total ¿qué es lo que hizo Carlos I en Inglaterra? implantó un gobierno una monarquía absolutista sin parlamento deja de ser una monarquía parlamentarista en este contexto se crea el acta de navegación ¿qué significa el acta de navegación? significa que todas las mercancías que llegan a Inglaterra ¿ya? debían ser de origen inglés si no era inglés ¿qué pasaba? tenía que pagar un impuesto y esto no le convenía a los países que comerciaban con Inglaterra ¿por qué? porque tenían que pagar más de la cuenta entonces ¿qué pasa con Holanda? que era un país que comerciaba mucho con Inglaterra como no le convenía esto se enfrascaron en una guerra contra Inglaterra por el acta de navegación por otro lado Cromwell y el parlamento inglés tenían una gran tensión ¿por qué? porque Cromwell quería disolver el parlamento por lo tanto se generó una dictadura militar el hijo de Carlos I ¿qué hace? se refugia en Francia debido a este problema que iba a desatar en una guerra pero en este contexto ya había fallecido Cromwell lo que propone Cromwell es una república pero una república bajo sus condiciones no una república donde hay democracia el nuevo monarca tras la muerte de Carlos I va a ser Carlos II este monarca es ligeramente más prudente este monarca reconoce los derechos civiles como por ejemplo el habeas corpus el fortalecimiento naval así que el gobierno de Carlos II fue mejor que el gobierno de Carlos I la revolución gloriosa del 88 vemos aquí a Jacobo II también tiene problemas con el parlamento inglés con la ingresa anglicana y con el pueblo no trató de conciliar por lo contrario trató de hacerle frente ¿qué ocurrió? los opositores al gobierno de Jacobo II van a llamar a la hija del rey que en este entonces era María ¿ya? María se había casado con Guillermo de Orange la idea es que tuvieran un hijo y este hijo asumiría el poder de Inglaterra ¿qué es lo que hace Jacobo II? se escapa de Francia ya que Guillermo de Orange ya se había casado con María I y estaba prácticamente en el poder a esta acción de tomar el poder y de que Jacobo II salga de Inglaterra se le llama la revolución gloriosa la idea de Guillermo de Orange y María era hacer una alianza con el parlamento ¿ya? y también escuchar al pueblo y no hacer lo mismo que Guillermo II que era un estango por Inglaterra contra la libertad entonces el parlamento inglés le dio el visto bueno a Guillermo de Orange como le dio el visto bueno a Guillermo de Orange y a su esposa María los nombraron reyes de Inglaterra ya que el antiguo gobernante o el que quería tener el poder total Jacobo II era absolutista y no quería saber nada del parlamento mientras que Guillermo de Orange y María estos estaban a favor del parlamento por lo tanto como resultado de que llegaron a ser reyes de Inglaterra se crea el acta de tolerancia y la declaración de derechos sabemos que es una posición total al absolutismo de Jacobo II muy bien esto sería todo nos vemos en la siguiente de